Ahora sí, vamos con las preguntas que ustedes me hicieron. Limebooks me pregunta, ¿cuáles son las reglas que tienes con tu roommate? Bueno, como muchos sabrán en mi video anterior, ahora estoy viviendo con un roommate, ya no vivo totalmente sola. Y sí, hay ciertas reglas, pero no tantas. Bueno, la verdad es que nosotros dos no tenemos ni siquiera reglas. Cada uno está como en su mood. Lo único como que tenemos en cuenta son las zonas comunes, como la cocina y la sala. Cada uno lava su propia loza. Si yo ensucio una olla y un plato, yo misma, la verdad, hasta ahora, nosotros no hemos tenido muchos líos. Aparte, la flojera primero, tenemos a alguien que viene un día a la semana y nos ayuda con el aseo. Ahorita en cuarentena sí está más heavy metal, porque cada uno tiene que limpiar sus propias cosas. Pero la verdad es que yo soy súper obsesiva con el aseo, entonces todo el tiempo estoy limpiando y limpiando y limpiando. Sebas Moreno me pregunta si me siento muy sola. Y la verdad es que no, a mí me encanta esta libertad, esta soledad, tener la cama para mí sola. Levantarme cuando yo quiera, acostarme cuando yo quiera. La verdad estoy tranquila por el momento. Y más en esta época de cuarentena, que yo estoy aprovechando el tiempo conmigo misma y para mí. Estoy tratando de lograr hacer cosas que antes no hacía. Que por falta de tiempo, etc. O sea, no sé, pero siempre hay una excusa. Por ejemplo, grabar videos. Zulay me pregunta, ¿cómo haces para no comerte todo el mercado en un día? Pues yo no sé, pero la verdad creo que sería imposible comerte el mercado en todo el día. Porque en qué momento te vas a comer las lentejas, los frijoles, los garbanzos, las arvejas. Este tipo de cosas igual uno como que sí se los consume durante la semana, durante el mes. Como les dije anteriormente, es hacer un menucito de lo que necesitas. Y si crees que tienes mucha ansiedad o cosas así, pues de pronto tener como tu mecato. Como unas torticas, unas manzanitas, unas fruticas. ¿Por qué no comida chatarra si tú quieres? La verdad, eso es a tu gusto propio. Pero sobre todo, hidrátate. Yo de verdad tomo muchísima agua. Porque el agua es la que me ayuda mucho con la ansiedad. Y me produce el estado de estar llena. Y aparte estoy hidratada. Felipe Ruge. Amigo Felipe Ruge, un saludo enorme. Me pregunta cómo es esa experiencia de independencia. Yo en verdad estoy re feliz. Las fiestas en mi casa son de otro mundo. Obviamente, ¿ustedes qué creen? Yo tenía muchas ganas de hacer fiestas. Aparte, le puedo decir a cualquier persona. Ay sí, vente a mi casa. Nos tomamos un cafecito. Yo antes no podía decir eso y decirlo. Me parece maravilloso. O decirle a alguien. Ven a mi casa. Yo te hago el almuerzo. ¿Qué quieres de comer? Yo te cocino. Yo te cocino. Sacri dice. ¿Es muy caro vivir solo? La verdad es que sí. Si uno está acostumbrado a no pagar casi nada en tu casa. Y venir a pagar muchas cosas. La verdad es que es súper costoso. Los servicios. La comida. El arriendo. Uf. Tienes muchos gastos. Pero asimismo, tú te vas a hacer el propósito y el esfuerzo de tener que trabajar mucho más. Para poder pagarte esos lujitos. Angie Prito me pregunta si es mejor solo o con pareja. La verdad, yo prefiero irse a vivir solo. Que ustedes tengan su espacio para vivir solo. Antes de salir de tu casa a vivir con pareja. Pero eso es de cada quien. La verdad, yo amo mi independencia. Y creo que me daría muy duro en el momento en que tenga que emigrar a vivir con alguien más. Porque la convivencia en pareja sí es muy difícil. Porque en mi caso de mujer empoderada, potra y guerrera, diva, regia y costosa. Yo no estoy para servirle a nadie más que no sea a mí misma. Y si le sirvo a alguien más es por puro amor y por tener un detalle lindo un día o quizás dos días, no siete días a la semana. Aquí me paro en las pestañas y le digo. No mi reino, ¿a ti qué te pasa? Tú ve y tú lavas la losa. A ti te toca hoy. ¿Cómo organizarse económicamente? Y si quieren ustedes puedo hacer un video hablando del tema y lo puedo hacer con mi amigo Tian Rodríguez. Chelsea me pregunta, ¿cómo haces para dividir las porciones? Porque ella quiere cocinar para sí sola y cocina un montón. Como que le sobra un montón. Pero la verdad eso es muy bueno. Si cocinas un montón, pues guardas para más tarde. Uno siempre le va a dar hambre más tarde. Yo hago mucho arroz para que me sobre para... La verdad es que a mí, yo no sé ustedes cómo lo vean, yo lo veo muy bien. Porque yo hago lentejas un día y me sobra para la comida esa noche y para el desayuno hacer un calentado. Y lo mismo con el arroz. Entonces a mí me parece buenísimo. Yo no trato de hacer como porciones para mi suela, sino que me dure para poder comer en la noche o al día siguiente en la mañana. Porque yo no hago dietas saludables. Mi amigo Spifat, amigo mío, un saludo. Me pregunta, ¿pagar las cuentas a tiempo? Ay, eso es súper difícil. A mí me ha costado mucho trabajo ser juiciosa con eso. Porque siempre es como, ya voy a pagarlo. Por ejemplo, ahorita estoy debiendo la salud de pensión y porque me da mucha pereza tener que ir a pagarla. Y menos en cuarentena. Es como, aparte no soy tan buena pagando cosas en internet. Tengo que arreglar eso. Tengo que tratar de ser muy buena pagando en internet. Porque eso me facilitaría la vida. Yo a veces pago el celular cuando ya me lo cortaron. Heidi Natalia me pregunta, ¿cuánto dinero en promedio se te gasta en alimentación? Y como les dije, eso depende de cada persona y tus gustos. O sea, yo soy muy poco de comprarme cato. Soy muy poca de comprar cosas muy costosas. La verdad es que yo, por ejemplo, compro la leche del de uno. Eso depende de cada quien. Si tú vas a hacer un mercado en Carulla o vas a hacer un mercado en el Justo y Bueno. Todo eso varía. La verdad es que yo, en promedio, me estoy gastando al mes. Solo en comida, no en cosas del aseo ni nada de eso. Unos 100 dólares al mes. Esta es la última pregunta que voy a responder. Y es, habrá cosas básicas para los primeros días. Desempacar todo. Yo soy, como les dije, obsesiva con el orden. Con la limpieza no soy tan obsesiva. Eso de que los gérmenes y que todos los días estoy limpiando. Tampoco, tampoco así. Pero sí soy un poquito mamona con el orden. Y la verdad es que cuando me pasé a esta casa, el primer día, yo desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde, me puse en la tarea y desempaqué todo. Ya todo lo tenía súper organizado. No me faltaba por desempacar nada. Así de obsesiva soy, amigos. Así que para los primeros días, desempaca lo más rápido que puedas. Porque en ese momento es cuando ya vas a poder sentirte bien, tranqui. Pero entonces si tú empiezas a postergar esa parte de la desempacada, uff, te va a costar mucho trabajo. Todo el tiempo vas a sentir que tienes desorden, que no está ordenado y va a ser feo. Pues yo creo, ¿no? Y ya, creo que esas son las cosas más básicas que puedes tener en cuenta a la hora de irte a vivir solo. Yo sé que en YouTube hay muchos videos sobre el tema, pero cada uno lo cuenta desde su propia perspectiva. Y yo lo cuento desde mi punto de vista de una mujer que trabaja, que tiene que pagar arriendos, que tiene que pagar muchas cosas, muchas deudas. Una colombiana promedio. Y que pues saben que yo comparto mi casa con alguien más. No es como mi propio espacio del apartamento que yo compré. Todavía no. Pero obviamente uno de mis sueños más grandes es poder tener mi propia finca raíz. Tener mis propios bienes. Claro que sí, niño. Y ya. Espero les haya gustado mucho. Espero que le den un like. Comenten aquí abajo si les gustó, si no les gustó. Y qué otros videos les gustaría ver en este canal. Pregúntenme, no más pregúntenme para que yo les pueda dar mi opinión. Suscríbanse si quieren. Y si no quieren, pues también no se suscriban. Está bien. Está bien. Síganme en mis redes sociales como arroba la mona soy yo. Y chao, chaíjito, chao. Tengan lindos y maravillosos días. Bye. Bye. Bye.